Una van de cal y otra van de hoar Y la banda que está aquí es de bachata y bachata de la buena Seguimos disfrutando de Yaroni Montero Si no duermo y no encuentro las razones para este sufrimiento En el día 40 prometí olvidarte Pero el día 90 te extrañé bastante Pasaron 100 días, fue tu cumpleaños Escribí un mensaje y no pude mandarlo En el día 200 le pedí al destino Que no me encontrara más nunca contigo Pero el día 300 por casualidad te vi Y estabas tan linda que lloré por ti Y así me la paso los días de mi vida Con un calendario arrancando días Cuando pasa un año pienso en olvidarte Pero llega el otro para recordarme Que te extraño y te amo como el primer día Yo te extraño tanto y no lo aguantaría Es mentira quien dijo que el tiempo cura todo Si el tiempo me mata su acomodo Que te extraño y te amo mucho más que ayer Y aunque pase el siglo siempre te amaré Es mentira quien dijo que el tiempo era un amigo Si el tiempo está acabando conmigo ¿Y qué puedo hacer para olvidarla? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro? El reloj marco las dos y casi pasa un año Y no encuentro las razones por las que hoy te extraño Al reloj marco las dos y maldije mi orgullo Y decido que mi vida es al lado tuyo La busco mañana pensé en mis adentro y salí a buscarla pero no la encuentro La busqué en el parque donde nos besamos Encontré dos locos amándose tal Ha pasado un tiempo y te seguí soñando Que sentí que todo se está aquí Pasó una semana y llamé a tu amigo No es la que me dijo que no volverías Y ahora estoy aquí en el día 300 Subiste una foto llamada al momento Tenías otro novio y él tenía un anillo Y en inglés decía Cásate conmigo Yo te extraño y te amo como el primer día Yo te extraño tanto y no lo aguantaría Es mentira que dijo que el tiempo cura todo Si el tiempo me mata su asomodo Yo te extraño y te amo mucho más que ayer Y aunque pase el siglo siempre te amaré Es mentira quien dijo que el tiempo era un amigo Si el tiempo se ha vuelto mi enemigo Chao amor